¡Hola mundo gente de YouTube! ¿Cómo están? Preciosuras hermosas. Oigan, bueno, siguiente video. ¿De qué se va a tratar? Mismo, misma mecánica que la otra del otro video que ya espero hayan visto y si no se los dejo por acá o por acá en la cajita de descripciones, que es básicamente mostrarles mis compras. Las compras que les estoy mostrando y que les voy a mostrar durante estos como tres videitos o cuatro videitos más o menos, son compras que realicé durante el 2022 como desde septiembre a diciembre o un poquito antes y que las fui acumulando para poder hacer estos videitos. ¿Ok? En esta ocasión vamos a hablar específicamente de las compras que hice, dos compras que hice antes de diciembre de una marca que he leído que es muy buena y que también me han recomendado pues no solamente familiares, también me han recomendado pues diferentes personas y obviamente he visto videitos y reseñas de estos productos en los cuales pues las personas pues dicen que les ha funcionado y les ha ido muy bien con ellos. En específico, permítanme, me voy, estoy hablando de la marca de Natura. ¿Ok? Estoy hablando de esta marca de Natura. Yo solamente he probado una sola cosa de Natura, que es una crema para manos, pero una pulpa para manos. Pero es todo lo que he probado, debo decir que la pulpa sí está muy deli, la consistencia es muy bonita, muy deli, muy tersa, te deja las manos preciosas. Entonces hoy vamos a hablar y les voy a mostrar, más bien, les voy a mostrar mis compras de esta marca en específico, que fueron dos compras de lo que hice de esta marca en el año 2022. Así que, vamos a ello. Bien, vamos entonces a ver cuáles fueron mis compras de esta marca de Natura. Voy a resaltar, no me está patrocinando Natura, no me está patrocinando ninguna marca de todas las que yo mencioné en mis videos, ninguna me patrocina, ¿ok? Son compras que hago yo con mi dinero y que las hago para poder mostrárselas a ustedes, pero también porque tengo ganas de probar algún producto o la marca en específico. Vamos a comenzar con esta crema sorbet para el cuerpo. Se va a ver un poquito la luz, porque no tengo muy buena luz. Pero, esta es una crema sorbet para el cuerpo, que dice nutrición prebiótica, se adapta a los cambios de tu piel, es de mango rosa y agua de coco. Es de 400 mililitros, ¿ok? Esta fue mi, o sea, de la primer compra que hice. Esta es la crema. Al contrario de la crema, esta es una pulpa para el cuerpo, que recupera la piel y los antidaños del sol. La otra es una crema, esta es una pulpa, tipo como la que les comenté de las manos. Es esta, esta dice que es de Buriti. Y esta se ve de esta manera. Esta igual es de 400 mililitros, ¿de acuerdo? La crema, el Buriti dice que da origen a un aceite crudo que estimula la protección natural de la piel. Ok, esta es la crema Buriti. Seguimos con este que también es de Buriti, pero este es un aceite bifásico para el cuerpo. Ok. Este se aplica después de bañarte y lo que te dice es que, pues, después de bañarte te lo apliques para que, pues, tengas un olor de li. Hay que recordar que siempre las cosas que son como del mismo olor o la misma marca, si ocupas como que la línea o parte de la línea tendrás mejores resultados. Entonces, yo ya tengo la pulpa y el bifásico, ¿ok? Ok. Ya regresamos. Y regresamos porque, como se podrán dar cuenta, ya se ve un poco diferente lo que es la luz de nuestra, bueno, de mi recámara. Vamos a seguir. Seguimos con este, natural que se llama fresco, que para todos los demás sería un bodimis, ¿no? Entonces, es este. A ver si aquí sí se logra ver, porque como ya es la luz del aro, si hago esto, pues, reclizamos. Entonces, es un frescor de Buriti, si se dan cuenta o si ya vieron, o sea, en los productos pasados tengo el aceite bifásico, tengo la pulpa y este es el frescor. Entonces, supongo que sería ponerme el aceite bifásico, la pulpa y posteriormente el frescor. Este ruido que escuchan es de mi precioso perrito hermoso que está rascando. Pero bueno, se ve de esta manera, viene así, así, y pues bueno, así se ve en la botellita y trae su atomizado, ¿ok? Este es de 75 mililitros, ¿ok? Esto es de la primera compra, vámonos con la... Ok, a ver, de esta primera comprita que hicimos, que consistió en la crema para cuerpo, en el frescor, en la pulpa y en el aceite bifásico, me obsequiaron este shampoo anti-caspa reequilibrante para cabellos libres de caspa y sin resecar. Es una muestrita de las que, pues, te dan luego en las tiendas. Entonces, esto no se ve mucho, la voy a tener que poner así, porque si la acerco mucho no se ve, amigos. ¿Ok? Entonces, este, es de la línea Natura Lumina. Ahora, vamos a aclarar algo. Lo que yo me he dado cuenta es que Natura tiene como dos, como varias líneas, ¿no? Dependiendo de lo que compres. Por ejemplo, de la línea de... el frescor y esto, la línea se llama Natura Ecos. Ecos. Ojalá se vea. A ver, lo voy a bajar para que no refleje tanto el... Aquí dice Natura Ecos. ¿Ok? De la crema de día... A ver, un segundo. Ya regreso. De la todo día es Natura Todo Día. Que se ve aquí. Aquí. Natura Todo Día. Y, por ejemplo, de esto que es los shampoos y todo esto, la línea es Natura Lumina. ¿Ok? Entonces, bueno. Eso quería como aclararlo. ¿Ok? Ok. Vamos con nuestra segunda comprita de Natura. Y esta tiene un poquito más de artículos, pero esta sí trae un... Unos productos de la línea que les comentaba de Lumina, que está direccionada como a toda esta parte del cabello. ¿Ok? Y, pues, vamos a empezar con los dos productos. Primero es un shampoo revitalizante, que es para la protección y la fuerza, pero es como... Está direccionado a cabello expuesto al sol. ¿Ok? Este es el shampoo de Lumina. Este es un shampoo de 200 mililitros y, bueno, es de esta línea. De la misma línea de Lumina, este es una máscara restauradora para protección y fuerza, igual, para cabello expuesto al sol. ¿Ok? Cambia un poquito porque este es un shampoo. La etiqueta es un poquito más amarillita. Este es un poquito más naranjoso, la etiqueta. ¿Ok? Y es de Natura Lumina. Y este es una máscara. ¿Ok? Dice máscara restauradora. Tenemos también, de la misma línea de Natura Lumina, un serum protector para protección y fuerza. O sea, digamos que es como el... Como así, el kit, ¿no? Para cabello expuesto al sol. ¿Ok? Este es así. ¿Ok? Este es de 100 mililitros. A diferencia de... Bueno, este sí podría ir como para viajar. Estos no, porque estos ya sobrepasan los 100 mililitros. Pero este, que es como el serum, está perfecto. Entonces, estos serían como del set de Lumina, de Natura Lumina, de esta, nuestra segunda comprita de esta marca. Así que vamos con los siguientes productos. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente producto, que es un jabón corporal de 125 gramos, que se llama Wi-Fi Desconectando. Espero que se vea. Espero que se vea. Ahí está. Ahí. Espero. ¿Sí? Este es un jabón corporal. Y así viene por dentro. Espero que se alcance a notar como unas cositas que vienen unos purguitos, que me imagino que son como unos exfoliantes también. Y así se ve por dentro el empaque. ¿Ok? Este es un jabón corporal para vencer. Tenemos una crema sorbete para el cuerpo con nutrición prebiótica. Fórmula inteligente que se adapta a los cambios de tu piel. Me imagino que es parecida a la que ya habíamos presentado, solo que esta es de 100 mililitros. Y esta es de acerola y hibisco. La otra no la va a ser el ámbito. Bueno, la caja es aquí. Y disculpen, amigos, pero es que no se vea así. ¿Ok? Y pues por dentro viene el empate. ¿Ok? Muy cute. Muy cute el empate. ¿Ok? Es de 100 mililitros y bueno, esta es para las manos. Ah, no, para el cuerpo. Es una crema para el cuerpo. ¿Ok? Solo que es de 100 mililitros, lo que también nos sirve como cremita de viaje. Seguimos con... Este realmente no sé a qué línea pertenezca, si a Natura Ecos, Natura Todo Día o Natura Lumina, pero no creo que sea Lumina. Este es un óleo corporal que se aplica durante la ducha, o sea, ya cuando vas a terminar de ducharte, te lo pones, lo esparces muy bien en tu cuerpo, te enjuagas y bueno, lo dejas que como que repose tantito, te enjuagas y sales de ducharte y al parecer pues te relaja y bla, bla, bla. Pero, de todos modos, lo vamos a poner a prueba porque lo que estoy diciendo es lo que me comentaron. ¿Ok? Ok. Entonces, estábamos viendo este que se llama... Sí. Sí. ¿O qué era pronunciarlo bien? Sí. Ok, les comentaba que es un óleo de sodorante corporal. Ok. No sé a qué línea pertenezca, obvio es de Natura, pero no sé a qué línea pertenezca. Este es de 200 mililitros y por dentro se ve a ti. Ok. Uh, estoy tratando de mostrar para que no se vea el lado, para ver si se ve. Ok. De este sí tengo que reconocer que lo olí porque me intrigaba el olor y huele bastante. O sea, ni siquiera tengo que acercarme, lo huele bastante. Almendras. Entonces, bueno, no sé a ver qué tal funciona. Bueno, y por último tenemos de la comprita, de esta segunda comprita, tenemos estos que son unos popotes, por ejemplo, esto es el medio ambiente, amigos. O sea, te cargas tus popotitos en tu bolsita, en tu mochila, bla, bla, bla. Y entonces ya evitas estar ocupando popotes. Y ya usan popotes de estos ecológicos, pero no importan. Este contiene dos popotes y su cepillo para poderlo lavar. Para poderlo lavar los popotitos. Es decir, así es. Y está perfectísimo para cuando uno sale, ya nada más si hagas lavas tus popotes y todo se termina. Así que. Esto. Esto fue todo lo de esta compra. Y en esta compra nos obsequiaron una muestra de perfume, de este perfume, que se llama Química de Humor. No lo he abierto y tampoco lo voy a abrir hasta que estemos haciendo el review de todos nuestros productos. Pero esta fue la muestra. Es una muestra de un mililitro. Y pues para ver qué tal, qué tal. Huele. Cabe mencionar que al igual que en los demás productos, he recibido buenas críticas acerca de los perfumes. Pero no sé qué tan bien se adhieran a, por ejemplo, mi pH. Porque hay perfumes que no... Que sí huelen muchísimo, pero pierden muy, muy rápido su... Bueno, vamos a ver qué tal funciona. Ok, amigos. Entonces, esas fueron nuestras dos compritas de Natura del año 2022. De lo que fue de septiembre, más o menos a diciembre, fue lo que fui como comprando y lo fui guardando para podérselos mostrar a todos ustedes. Cabe mencionar que no lo he probado. Entonces, lo vamos a probar juntos, juntos, todos, juntos, todos, todos, juntos. Y para ver qué tal funcionan o qué tal, si sí huele o si sí hace la función que dice y qué hace. Y, pues, ver si de verdad las recomendaciones que nos hacen de estos productos, pues, la mayoría de personas, pues, no son reales, ¿no? Por ejemplo, mi hermana me recomendó mucho Natura, ¿no? Y, pues, quien me vende Natura también me recomienda mucho. Pero, ya lo dije en algunas redes sociales, en videos, bla, bla, bla. He visto muchas recomendaciones de esta marca. Entonces, pues, vamos a ver si sí, si sí funcionan y si sí hace lo que vaya, cumple la función, ¿no? Y, sobre todo, que, pues, que te deja oliendo súper bien, bla, bla, bla. Ahora, cabe mencionar que Natura no es nada barato. O sea, no es nada barato, mejor, nada barato, nada barato. Pero, también cuando hagamos el clip de cada producto, lo vamos a ir, vamos a ir viendo los precios, vamos a ir viendo si, a lo mejor, si es como redituable o es como, como que equilibra el precio al producto y ver si lo volveríamos a comprar, ¿ok? Por mi parte, sería todo. Me encantó grabar un video, un videíto más con todos ustedes. Estoy fascinada de poder ya estar subiendo videíto un poquito más seguidos. Y, de nuevo, no me voy a despedir del todo, voy a cerrar este video, pero no me despido del todo porque vamos a seguir probando todos estos productos. Y si ya probaste alguno de ellos, si ya te compraste alguno y lo probaste, dime qué te pareció. Déjame en los comentarios, síganme en mis redes sociales, que les van a estar, por ejemplo, aquí y en la cajita de descripciones. También, ayúdame suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones porque eso me va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo y se los voy a agradecer también mucho. Yo me despido, nos vemos en otro video. Bye. Bye.